¡Artao! ¡Dejadlo de respirar, coño! Vale, 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 está bien. Es una aluxación. ¡Joder! ¿Es grave? Dado un par de semanas y como nueve. Pero bueno, ¿y ahora? ¿Ahora? ¿Que quieres cargar del chaval? Tiene una aluxación y si la fuerza se puede, joder el hombro. Además, no puede ni mover el brazo. Pero por unos directitos más. Santo, coño. Una cosa es el fútbol y otras pasas desde la rama. No, por favor, señores, coño, que hay que tirar un penalti y salgase del campo. ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Jobar! 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 ¿Tú? ¿Yo? ¡Ey, seis, 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 seis! ¡Fuera del área! ¡Fuera, venga! ¡Fuera del área, por favor! ¡Fuera del área, eh! ¡Vamos, balón ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera! ¡Vamos, Fernando! ¡Yo siempre he confiado en ti! ¡Y tú lo sabes! ¡Puedes pararlo! ¡Denocer! ¡Vamos, ánimo, Fernando! ¡Venga, que es el mejor! ¿Qué? ¡Vamos arriba! ¡Esto es un aclaro! ¡Vamos arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera, fuera! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Parece que se va a tirar el penalti! Y aquí en el campo la gente está muy nerviosa y muy hasta los huevos, con perdón. Pero la verdad es que esto no. ¡Esto no! ¡Ahí va, que va, que va! ¡Esto no lo ha roto! ¡Ufera! ¡Te voy a subir! ¡Ufera, duro! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ya va. Ya va, ya va. Arbitro.